El título de la nota de hoy, repugnancia. Causa repugnancia lo ocurrido en nuestro país en las últimas semanas. El saqueo de los fondos públicos y privados por parte de inescrupulosos que han aprovechado la pandemia del coronavirus para atracar más a los ecuatorianos no tiene nombre. No ha habido miramientos menos compasión por parte de los victimarios hacia las víctimas de sus trafasías y raterías. Y no encontramos palabras que grafiquen y expresen el repudio que sentimos hacia estas alimañas sin querer ofender a las ratas de alcantarilla y otros depredadores y plagas al compararlas con estos delincuentes de cuello blanco. No ha sido suficiente contemplar el dolor, la angustia y desesperación de los agonizantes y de los familiares ante la muerte acechando en la esquina de cada cama. Solamente pensaron en cómo llenarse los bolsillos a costa de la tragedia. ¿Cómo es posible que en la propia Secretaría Nacional de Riesgos y en algunos hospitales de la policía, del IES y del Ministerio de Salud se hubiese negociado y lucrado con la situación tan espantosa que estamos viviendo y con el hambre de miles de ecuatorianos que no tienen que llevarse a la boca porque no pueden salir a ganarse el pan de cada día o porque la empresa para la que trabajaban quebró por la crisis financiera provocada entre otros por las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia. Y mientras en el sector público se negociaba con el hambre de los más necesitados, en el privado se recogían y se recogen todavía donaciones y se arriesga la vida de los voluntarios para llevar el alimento a los que sólo poseen y exhiben su pobreza. Según el diario del comercio, el 8 de mayo, el día 7 de mayo, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una nueva denuncia. Su coordinador, Germán Rodas, dijo que hallaron sobreprecios y redes de colusión en 23 contratos efectuados por hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud por un monto de 32.5 millones de dólares. Parecería que se cambió la razón de ser de los centros hospitalarios, de salvar vidas y dar atención a la salud de los pacientes por la de comercializar con su dolor con escandalosos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos como mascarillas, overoles, fundas para meter los cadáveres, entre otros, y tráfico de influencias, defraudación tributaria, alteración de vivencias y alimentos, y elementos de prueba. También hubo negligencia y lucro en el manejo de los cadáveres. Se ha afirmado que en los hospitales de Los Seibos y del Guasmo, en Guayaquil, se pedía desde 30 a 300 dólares por ubicar los restos. Los corruptos en el Ecuador han perdido todo de coro, pudor y vergüenza si es que algo de ellos les quedaba. Ahora ya no se les escapan ni las enfermedades, ni la muerte, ni los cadáveres, ni el hambre, ni nada. Solo les importa el dinero, y por eso bien merecerían el paredón, aunque mejor sería la cadena perpetua, para que en algo paguen los delitos cometidos y por los cuales solo podemos sentir repugnancia. Muchas gracias.